Y ahora, la trastienda, vamos a hacerla ahora en julio. Desde ese momento, mi cabeza estaba pensando en hacer la trastienda. Pero en noviembre ya empezamos todo el movimiento para hacer la trastienda. Tremendo salto. Claro, y ahora hubo todo un proceso de temas y de cosas que fueron pasando que nos dio el pie también a jugárnosla. Si la gente estaba pidiendo un show, en julio vamos a hacer una trastienda y vamos a ver qué pasa. Si la gente estaba pidiendo un show, en julio no se presenta. Si la gente estaba pidiendo un gran volante, no te lo invento. ¡Se siente! Por lo que soy el mar y la gente, no por eso que soy el frente. ¿Quién va a decir que no lo entiendes? Si sabes que te voy a hacer, si sabes que te voy a hacer. Si sabes que te voy a hacer, no eres perra, no eres perra, no eres perra. Y mi vida es un tramo, tampoco da mal, que todo lo que conseguí, no me he venido. Si, pero ya no tengo eso, no quiero eso, no me he encontrado un mar. Si, pero ya no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso... ¿Quién va a decir que te voy a hacer? Si sabes que te voy a hacer, no eres perra. ¿Quién va a decir que no lo entiendes? No soy mucho, no sé que sé. Los empieza que te voy a hacer, no te voy a hacer. Si, pero ya no me he visto, no he visto. No me voy a hacer qué sé, más. Me levanto a la mañana y quemo roses Mi cabeza nunca para, nunca hombre Haciendo guap, 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 guap Me la busqué yo solo desde que era un nene Lupi se me acercó porque ella es con piel Ahora digo por qué no mando el lobby Pero yo quería ir a... Estoy sumiendo rápido pero esto nada de hoy Ahora recibo a mi familia que de aquí nunca dudó A mi padres y a mi tata que la música expulcó La abuela por cuidarme, bailar nunca le contó Soy del interior, se sabe cuánta el doble Ya no quiero fuego, me quedo lo que yo lo logre Sigo con los ritmos, pregúntale si cambien Soy el orgullo de ellos, para mí eso es suficiente Por mi… Por mí… Por mi… ¡No me lo de a mí! De nada, de nada, de nada, de nada Y ahora me preguntan cuándo hay que usar No le gusta y se me pega, no me surja nada Tengo bombas y salí de la auriculada Prendo unos algo fuera para respetar No dejo de pensar y no me puedo olvidar De tu piel en el montaje y tu perfume en chanel Todas en el día, yo cada masa rima Con la TCB, haciendo mi movida Luciano todo el día, ninguno de mis panas Mendo el brazo a torcer, cuando nada está bien No lo decimos que mañana me va a querer No volvemos a entrar en la vuelta de uno No pierdo tiempo y tampoco ganas Me pienso que no pasó, a un otro adicinción Un saludo en mi programa, yo voy a decir que me voy a decir a mi pala Gracias por esto, hemos sido un reino Uno más ustedes, más una otra pasada ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay!